Hola, hola mi gente hermosa, muy buenos días o buenas tardes. No sé ni a qué horas ando, la verdad, soy muy sincera. Bueno, les cuento algo. Hola, hola, saluditos, les saluda Delfe Ignacio. Les cuento algo que me sucedió hoy en este día, en esta mañana. Bueno, pues déjenme les cuento lo que me pasó, ¿verdad? Alguna vez has estado tan ocupada, tan emocionada, tan feliz, tan enamorada, tan apasionada por lo que tú estás haciendo que hasta se te va el tiempo, se te van las horas, que no te das cuenta, ¿no? Y bueno, yo tenía en mi agenda hoy dos citas para atender el día de hoy. Y bueno, realmente fuimos aquí, anduvimos por el área de North Hollywood, California, ¿verdad? Nos fuimos para North Hollywood a entregar un paquete de productos, ¿verdad? Paquete de productos orgánicos, naturales, que estamos promoviendo para la salud, desintoxicación, pérdida de peso, ¿verdad? Para todos los que ya conocen cuál es mi profesión, pues eso es ayudar a cambiar vidas. Y bueno, fuimos a entregar paquetes. Es el segundo paquete que entregamos hoy en esta mañana. Y bueno, yo ya tenía programado que después de eso, terminando de entregar el paquete, ya tenía yo que irme corriendo a mi casa a cambiarme, a ponerme ropa más deportiva, porque mi hijo juega fútbol el día de hoy, ¿verdad? Yo pensaba... ¿A qué horas pensaba que era el fútbol? Pensé que el fútbol era la una. O sea, estaba yo tan emocionada desde que me levanté. Dije yo, bueno, vamos a ayudar a las familias. Y fuimos a entregar productos. Y llegué a la casa, y vámonos, y mi esposo, y los niños, los tacos, las... ¿Cómo se llaman esas cosas? ¿Los chingards? ¿Chingards? ¿Se llaman esos en inglés? ¿O qué? ¿Chingards? ¿Que mi chingard? ¿Que dónde está mi chingard? Bueno, estas cosas. ¿Y dónde están? Y ahí andábamos buscando, y que los calcetines, y que no sé qué, ¿verdad? Y vámonos, y yo llego y me cambio, y vámonos ya para el fútbol. Y ya cuando ya íbamos en camino, llegando ya casi al parque, me dice mi niño, este, Iván, ¿verdad? Iván el travieso, que está leyendo los mensajes. Y, este, y dice, agarró el teléfono de su papá y dice, Mami, o papi, dijo, este, el, el fútbol, el partido de Charly no es a la una, es a las tres de la tarde. Y nosotros bien en Briega, ¿no? Corriendo para el parque, pensando que ya íbamos tarde. A la una, al partido de él ayer. A la una, y no, y el, estaban hablando, nos equivocamos, el partido de Iván fue el día de ayer, a la una. Y el partido de Charly es hoy, pero a las tres de la tarde. Entonces, imagínense, ¿no? Llegábamos, nos cambiamos en la casa, y vámonos bien sports, ¿no? Para irnos al fútbol con, con, con mi niño que iba a jugar. Pero resulta que juega hasta las tres. Entonces, me da tanta, ahorita me causó risa porque dije, ¿cómo ya es la mente, no? Que ya estás preparada, dices, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y tú te, este, yo me quedé con ese horario de que a la una iba a jugar mi niño. Bueno, y resulta que, que juega a las tres. Y bueno, fuimos a dar un viaje, no en balde, ¿verdad? Pero ahorita ya estamos por acá, vamos a agarrar algo de comer. Y después de ahí nos vamos a ir al parque a ver el fútbol de, de Charly, el partido del día de hoy. Y de ahí, pues bueno, el día sigue. Y eso es lo que realmente me encanta y me fascina de mi profesión, de ser networker, porque tú, obviamente, aprovechas al máximo tu día, lo compartes con muchas personas, ayudas, al mismo tiempo estás, pues, al pendiente para que. Y todo eso, ¿no? Todo eso, lo del fútbol y todo eso. Y eso es lo que realmente me encanta y me fascina de hacer mi propio negocio, de dedicarme a vida divina, porque me da ese tiempo de compartir con mis hijos, con mi esposo. Ahorita venimos, nos da hasta tiempo de irnos a comer algo y después de ahí nos vamos al fútbol. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que tú también puedes tener una vida tan extraordinaria como esta, que tú también puedes ser libre de tu tiempo, disfrutar lo que haces, apasionarte de lo que haces. Y bueno, realmente, eso es lo que quería compartirles. Tenía una risa aquí porque hasta nos quedó tiempo, ¿verdad, niños? Vamos a comer el día de hoy y después de ahí al fútbol. Y bueno, vamos a estar ayudando más personitas terminando el fútbol de mi niño, pues ya vamos a ir a ayudar a otras dos familias más que tenemos el día de hoy. Y bueno, si estás mirando este video, en cualquier parte que tú te encuentres dentro de Estados Unidos, si tú quieres probar estos maravillosos productos, que ahí voy, ¿no? Ya voy a hablar de mis productos. Pues si tú quieres probar estos maravillosos productos, quieres darte esa oportunidad de desintoxicar tu cuerpo, quieres sentirte bien, quieres cambiar en lo que es en el área de la salud, mejorar cualquier área, pues bueno, contáctame. Te puedo llevar estos productos o te los puedo mandar por correo. Estamos ayudando a muchísimas familias a que logren su, obviamente, su reto, ya sea sentirse mejor, desintoxicarse, perder peso. Y también estamos compartiendo la oportunidad de que tú también puedes distribuir estos productos en tu ciudad y ganarte muy buenas comisiones en venta directa. Si tú quieres distribuir estos productos en California o en cualquier área donde tú encuentres dentro de Estados Unidos, quieres trabajar conmigo de la mano, quieres aprender a llevar estos productos al mercado y ganarte ingresos extras. No sé, tal vez, no sé si te ayudarían o en qué te ayudaría 100 dólares extras, 500 dólares extras. Imagínate poder hacer esto en tus tiempos libres, tal y como yo lo estoy haciendo. Y bueno, mi gente hermosa, me despido de ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Bye, mi gente hermosa. Voy a estar leyendo los comentarios. Bendiciones. Saludos, Pati. Saludos, Carmen. ¿Quién más está por aquí? Yolani. Saluditos. Mari, hasta allá en Sacramento, California. Verónica, José, Gabriel, Smiley Peña, dice. Bueno, saluditos. Bueno, mi gente hermosa, nos vemos. Y no se te olvide compartir estos videos con todos tus amigos. Bendiciones y que te la pases súper increíble el día de hoy, dominguito. Bye, mi gente hermosa. Bye, bye.